¿Te atreverías a leer un libro forrado de piel humana? Prepárate para adentrarte a un aterrador bosco junto a un grupo de amigos que se enfrentarán a fuerzas malignas más allá de su comprensión. Quédate y te cuento más sobre esta cinta. Evil Dead, dirigida por Sam Raimi, sigue la historia de un grupo de cinco amigos. Pasan un fin de semana en una cabaña aislada en el bosque, sin saber que han entrado en un territorio aterrador. Al explorar el sótano de la cabaña, descubren un antiguo libro encuadernado en piel y una grabación que revela pasajes misteriosos desencadenando fuerzas demoníacas que poseen a los miembros del grupo. Esta cinta enfrentó problemas con la censura en varios países debido a su contenido extremadamente violento y gráfico. Además, tuvo un presupuesto extremadamente limitado, lo que llevó al equipo a ser creativo con los efectos especiales y a improvisar muchas de las escenas más impactantes. Si quieres experimentar esta pesadilla, puedes verla en las plataformas de HBO Max. ¿Podrías sobrevivir una noche en esta cabaña? Gracias.